Todo un revuelo causó la presencia del priista Enrique Dojer Guerrero en una asamblea de Morena el pasado domingo en apoyo al coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier. Que si se salió del PRI, que si ya se afilió a Morena, ninguna de las dos. Dojer sigue militando en el tricolor como hace años y no tiene pensado sumarse a las filas del partido de Andrés Manuel López Obrador. Ya saben que ahí algunos son militantes de Morena y otros solo son seguidores de la Cuarta Transformación. Lo que sí tiene claro el priista y era obvio que pasara es que va a apoyar a Nacho Mier en su búsqueda por la postulación a la candidatura por el gobierno de Puebla bajo las siglas de Morena. Los primeros sorprendidos con su aparición en el evento del domingo fueron los propios priistas y es que Javier Cacique y el dirigente del partido en Puebla, Néstor Camarillo, se habían reunido con él hace aproximadamente 15 días porque ya tenían el rumor de que se iría del tricolor para sumarse al proyecto de López Obrador. No les pareció extraño, fue totalmente creíble que se quisiera ir porque, como ustedes saben, pues ni a él ni a su partido político, digo, perdón, ni a su grupo político le tocó alguna posición en la elección del 2021. Tampoco le quisieron dejar la dirigencia del tricolor como él mismo lo pidió. En esa reunión, Enrique Dojer les dijo que no, que para nada, que no se iba a ir a Morena, que no se iba a salir del PRI. Casi, casi les dijo que Nacho Mier ya ni siquiera le tomaba la llamada. El caso es que le creyeron ilusamente y este fin de semana, cuando lo vieron aparecer en las fotos del evento, pues cayeron en la cuenta de que él les había tomado el pelo. Como dijo Carlos Evangelista, no fue Dojer propiamente el organizador de esta asamblea de Morena en la que participa Ignacio Mier Velasco. El evento congregó unos 200 simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, pero muchos de los que asistieron sí son seguidores del PRI. La posición del tricolor en este momento es que no se la va a poner fácil Enrique Dojer. Dojer no va a dejar el PRI, apoyará el proyecto político de Nacho Mier. Si lo quieren sacar, que lo expulsen. Y los PRIistas no piensan sacarlo. Que apoyo morenista como PRIista creen que sería la mejor venganza. Mientras tanto, esta mañana, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya se pronunció sobre este tema de Enrique Dojer y su posible llegada a Morena. Dijo que es bastante desafortunado tanto la llegada al partido como el apoyo a Ignacio Mier Velasco. Dice que será el Consejo Nacional el que tendrá que tomar una decisión sobre si permitieran que Enrique Dojer se sume al proyecto. Esto pues porque lo tacha de Moreno Ballista también. Dice que apoyó el proyecto de Marta Erika Alonso en la elección del 2018. Y dice que Morena debe de tomar una posición porque si no, hasta Altoñín y Aukid Castañón los van a dejar sumarse al movimiento. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que pueden leer en periódicocentral.mx. Gracias.